Es, avena, mamey, jitomate, mango, guayaba y muchos más. Penta por mayoreo y pedidos para todo tipo de eventos sociales. Ven, no te quedes con las ganas. Encuéntranos en un lugar cómodo y agradable, en calle Aldama número 102, barrio de Chapultepec, a una cuadra arriba de la gasolinera. ¡Pulques el mareo! ¡Te esperamos! Son las 12.34 de la tarde y comenzamos nuestra programación con héroes del silencio, maldito duende. También escuchaste Loca con Shakira y a Melissa Hicks contigo aprendí. El teléfono en cabina 748-105-9283, 748-105-9283. Vamos a continuar con más programación. Recuerda que es jueves informativo, así que traemos mucha programación buena para ti y las noticias del día. Así que vamos con más música y yo regreso con ustedes. ¡Gracias! 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 Son las 12.40 de la tarde, ¿escuchaste a Maroon 5? El teléfono en cabina es 748-105-9283, 748-105-9283. Vamos a continuar con más programación. Recuerda que es jueves informativo, estaremos dando las noticias del estado, del país y del mundo. Así que espero que esta programación sea de su agrado y ya saben, ustedes piden la canción y nosotros le ponemos play. Así que vamos con más música y yo regreso con ustedes. Sigan disfrutando de La Rocola de Dani Grey, solo aquí en Radio Mix 91.9. Continuamos. ¡Gracias! 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 Y hoy estoy aquí... Borracho y loco y mi corazón, idiotas, siempre brillará. Y yo te amaré Te amaré por siempre Teniendo de penes en la cama Que los viajantes se van a atrasar Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón, idiota Y siempre bailarán Y yo te amaré Te amaré por siempre Teniendo de penes en la cama Que los viajantes se van a atrasar Escucha Se puede intentar hacer canciones El hombre echó tanto por el arte Se puede intentar romper paredes Y luego hacer casas gigantes Y no llegué a aprender Te amaron que quisiera Yo no pude Crucé tus labios con mi boca Y te entregué mi cuerpo Cansada me detengo y pienso Si esto es lo que merecemos Hoy ya me voy Mi amor Y dejaré Que te amaré Gracias por ver el video Gracias por ver el video